Lo sé. Hay días en los que el viento sopla en tu contra. Son días en los que parece que la química de tu cuerpo no acompaña, en los que te cuesta mover un dedo, te falta la energía, o puede que simplemente no estés motivado o inspirado, o que tengas problemas importantes, o que algo te obsesione y no te permita dar lo mejor de ti, no te permita sintonizar con esa frecuencia. Puede que simplemente las circunstancias estén saboteándote. Puede que tu camino esté lleno de obstáculos, o que incluso te ponga en la zancadilla. Puede que ese día tengas mala suerte, que la ley de Murphy parezca imperar en el universo, o al menos en tu vida. Y que todo lo que puede salir mal, salga mal. Esos días tienes la excusa perfecta. Esos días no cuentan. ¿Verdad? Déjame decirte que esos días cuentan más que ningún otro. Porque esos días, si avanzas hacia tu visión, si trabajas en tus metas, si te esfuerzas por seguir materializando tu plan ganador, esos días se forja a la persona en la que te estás convirtiendo. Esos días estás decidiendo que estás siendo un ganador, alejándote de las hordas de arrapados. Esos días son días muy especiales. Porque esos días se decide tu destino. Por supuesto, insisto en que necesitas una visión clara. Necesitas unas metas. Necesitas un plan ganador. Y por eso hago estas cosas. Porque si no sabes lo que quieres, si no tienes una dirección, y cuando hablamos de dirección, hablamos de una dirección ganadora, vas a ser como ese tonto motivado del que habla Emilio Duro. Vas a ser como ese moscardón. Que sí, está muy inspirado, pero no deja de darse cabezazos contra el cristal de la ventana. O como dice el anuncio, la potencia sin control no sirve de nada. Así que, por favor, esos días en los que el viento sopla en contra, sigue dándolo todo por una razón muy simple. Esos días en los que lo das todo, ganas puntos. Y déjame que te explique algo. El juego de la vida no es un sprint. El juego de la vida es una carrera de fondo. El juego de la vida no es un partido. El juego de la vida es una liga. El juego de la vida no es una batalla. Es una guerra. Por eso, si consigues ganar puntos cuando tu equipo está mal, cuando tus mejores fichajes están sentados en el banquillo, estás haciendo algo muy grande. Si consigues ponérselo difícil a tu enemigo cuando él está fuerte y tú estás débil, si consigues avanzar cuando tu viento sopla en contra, imagínate. Imagínate por un momento. Imagínate cuando tu equipo esté fuerte. Si has ganado puntos cuando todo era adverso, ¿qué vas a conseguir cuando tu equipo esté fuerte? ¿Qué vas a suponer en la liga el que esos partidos en los que tu equipo estaba mal, tú luchaste a muerte? ¿Qué impacto van a tener sobre la liga cuando tu equipo esté bien? ¿Acaso no van a suponer la diferencia entre un equipo que puede ganar y uno que no puede ganar? La liga, por supuesto. ¿Qué va a experimentar tu enemigo? Si le costó, si sufrió, si lo pasó muy mal contigo cuando tú estabas débil. ¿Qué va a experimentar cuando estés fuerte? Cuando estés en la plenitud, en la cima de tus capacidades. Y si avanzaste hacia tu rumbo cuando el viento soplaba en tu contra, no. Si conseguiste avanzar, ¿qué va a pasar cuando el viento sopla a favor? Toda esa distancia ganada ¿qué va a suponer en tu vida? Así que recuerda, cuando el viento sople en contra, sigue avanzando, sigue alcanzando esas pequeñas metas, por insignificantes que parezcan. Sigue esforzándote, sigue conquistando pequeños tramos, pequeños éxitos. Y lograrás dos cosas. Una, estarás avanzando, estarás ganando esos puntos valiosos para cuando el viento sople a favor. Y dos, le estarás enviando un poderoso mensaje a tu mente subconsciente. Le estarás diciendo, mía, mente inconsciente arrolladora. ¡Aquí vamos en serio! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!